Joaquín Klerch llegó a Bayamo como parte de una gira por todo el país que auspicia el Instituto Nacional de la Música. Yo estoy muy feliz, este es el tercer concierto que hago. Independientemente de la cantidad de personas que hayan venido, las que han venido, yo me he sentido muy feliz porque he recibido el calor del público, me he sentido muy bien, ha habido muy buena conexión, así que estoy muy contento. Su brillante ejecutoria se pudo disfrutar en el Teatro Bayamés José Joaquín Palma. Allí el guitarrista concertista regaló temas con arreglos propios y de notables creadores del pentagrama como Leo Brauer y Agustín Barrios. Recuerdo de la Alhambra, la Danza del Molinero, Romance Anónimo, Vals 3 y 4 y la popular Cachita Estal Borotá estuvieron entre las melodías escuchadas en la sala. A mí me gustaría quizás venir de nuevo, pero quizás no con la guitarra clásica, sino mezclar quizás el canto con la guitarra y venir en otra forma, así igual se atraen más a las personas. Joaquín Klerch Díaz es un multipremiado compositor y concertista de guitarra clásica. Nació en La Habana y es considerado por críticos y especialistas como un músico extraordinariamente aventajado, pues además de su excelente técnica y su forma poética de tocar, es también extraordinaria su capacidad para entender los problemas de la interpretación y los modos de hacer música. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.